Hoy en el After Work hemos visto cómo realizar una pequeña introducción a lo que es Power BI, que es una herramienta de visualización de datos de Business Intelligence. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo se realiza una carga de datos de diferentes fuentes, como puede ser un Excel o como puede ser una base de datos que tengamos, una máquina virtual. Una vez realizada esta carga de datos, hemos tenido la oportunidad de ver con los diferentes compañeros cómo elaborar un informe con estos datos, es decir, cómo relacionar las tablas entre ellas, cómo realizar diferentes elementos visuales y decorarlos y ponerlos de forma que la información se muestre adecuadamente y, por último, cómo se gestiona una publicación de este informe una vez que está elaborado, es decir, un cuadro de mando, cómo se publica en Power BI Web y cómo se puede aprovechar esta publicación en diferentes destinos finales, como puede ser, por ejemplo, una página web o SharePoint o directamente compartirlo vía mail.